de las otras necesidades que tienen las personas con discapacidad visual porque muchas veces vienen acompañadas con otra patología y bueno, entonces nuestra institución arma un tramado de redes con otras instituciones para poder acompañar las necesidades de estas personas y que puedan estar incluidas insertas e integradas en la sociedad. ¿Cuáles son los nuevos desafíos que tienen? Los nuevos desafíos es trabajar mucho en la prevención que todas aquellas madres que dan a luz a un bebé inmediatamente puedan hacer un control hostalmológico que esto todavía no está instalado en el recién nacido y es muy importante que lo antes posible un hostalmólogo especializado en bebé lo pueda ver entonces todo aquello que oportunamente se trabaja da mejores resultados y también estamos haciendo un trabajo muy importante con las escuelas primarias, secundarias, la universidad, el Instituto Montoya y todo aquello que se pueda multiplicar en el cuidado de la salud visual que es muy importante para que las personas tomen conciencia que el control hostalmológico y todas las cuestiones propias del cuidado porque muchas veces los accidentes se producen porque no se piensan en el cuidado que tienen que tener los ojos ¿Cuántas personas se están atendiendo aproximadamente hoy por ahí? Nosotros mantenemos una matrícula de 120 personas como bien dije que esto enfoca a los bebés, a los niños, a los jóvenes, a los adultos y a los adultos mayores estas dos puntas que son los adultos mayores y los bebés realmente es un trabajo muy intenso con la familia porque ninguno de los dos, ni los bebés, ni los adultos mayores pueden llegar solo al centro del ciego y entonces tenemos que armar muy bien la circulación para que cada uno puedan recibir su servicio en función de la rehabilitación en el caso de los niñitos pequeños la estimulación temprana y todo el espacio de psicopedagogía y en el caso de los adultos mayores ir encontrando un lugar en lo que ofrece el centro en función de las posibilidades que tiene ese adulto mayor en que pueda seguir activo y sentirse útil